Con mucho cariño Para aquellos que se enamoraron Aquellos que dedicaron estas hermosas canciones Y está sonando Y mejor que nunca, amigo Yayay Despiento y siento tantas ganas de verte Y es que entre tú y yo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres el río que me baña con su dulzura Tú eres mi luna y yo tú soy Y has dado a mi vida tantos motivos Que no podría seguir si no estás aquí Ya ni siquiera me siento el superhéroe que va conquistando Mujeres adiestra y siniestra Ahora solamente te quiero a ti No ha quedado nada de aquel vanidoso Nada de aquel que rompe corazón Es nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas Esa adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tus piernas caricias Y verme en otros brazos Esa idea ni siquiera la concibo Tal vez suenen raras Todas mis palabras Pero este amor Es de ti Exclusivo Y que quede claro Hoy eres mía chiquitita Y allá Hay una fusión perfecta En ti En tu anatomía Y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso Que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo Para que tu ego se le vea hasta el cielo Pero sigues tan sencilla Para esa sonrisa No ocupas cosquillas Te despiertas siempre de un humor perfecto Que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo me saqué la lotería Mi vida Que quede claro Que hay un letrero ahí en tu frente Que aunque es invisible Juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor siempre depende Con un accidente Seguimos con las canciones Para que la dediquen a esa persona especial Para que se la compartan Y esta es la banda del rey Lo más no te está sonando Tú cuidas que comer Con tal de verte bien Yo, yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal No, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy Tú me quieres El amor de mi niña Es al natural No le hace falta Tinte a tu cabello Así luce bello Así me enamoraste Así me enamoraste Por tu dulzura Y yo estoy contigo Y te he elegido Porque te admiro Como mujer Por tus tacones Te ves más alta Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies Gracias por ver el video